En efecto, los contagios están aumentando incluso en muchos lugares del país y aquí en la Florida y por eso tenemos que seguir cuidándonos, pues todos somos vulnerables a este virus. Y como nuestra compañera Jessica Carrillo, ella dio positivo al COVID-19, ella nos acompaña ahora desde su casita para hablarnos cómo está enfrentando el virus. Jessie, hoy luces mucho mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Mirka? Antes que nada un saludo para todos y de verdad mi agradecimiento a ti por ahora sí que está cubriéndome en esta situación que se sale del control. Me siento muy bien, estoy creo que como si nada, realmente no he tenido ningún síntoma. Ayer les comentaba a través de las redes sociales que sentí un ligero malestar como de sinusitis, pero fue demasiado mínimo. Hoy amanecí como si nada, afortunadamente, pero agradeciéndole a toda la gente que estuvo siempre pendiente de mí, todos los televidentes y también a través de nuestras redes sociales. Mírame, verme, escúchame. Obviamente ayer tampoco traía maquillaje y eso tú sabes que no ayuda mucho. Ay no, Jessie, sabes que estábamos tú y yo platicando acerca de esto mismo hace unos días porque compartimos camerinos aquí en Telemundo y bueno, pero al principio sentías como un poquito de gripe, ¿verdad? Pero fue muy ligera, realmente creo que yo misma como que me sugestioné, tú y yo hablábamos de lo mismo, no me había dado. Yo tenía la esperanza de que iba a librar el coronavirus, aunque muy dentro de mí sabía que eventualmente me tenía que dar y tú y yo lo platicamos en su momento. Pero creo que conforme fui pensando en ello, simplemente sentía un dolor ligero aquí, como en esta parte de la frente, pero eso fue ayer por la tarde. Hoy, te repito, amanecí como si nada, obviamente como seguimos un protocolo muy estricto en Telemundo, que nos hacen pruebas cada tercer día, pues di positivo, inmediatamente fui a hacerme un PCR. Yo tenía la esperanza de que fuera un falso positivo, ¿no? Seguro. Como le llaman, el PCR me lo hice, se lo hice, inmediatamente a mi esposo y a mi hijo también para salir de dudas, pero pues se confirmaron las sospechas. Yo positivo, afortunadamente, Mirka, tanto Raúl, mi esposo, como Matías, mi bebé, salieron negativos. Ay, qué bueno, bueno, los alegramos muchísimo, aquí estoy y nada, que te mejores muy pronto. Yo creo que ya prontito estás aquí de nuevo con toda tu linda gente. Eso espero ya, seguir tomando precauciones. Yo afortunadamente estoy vacunada, tengo el booster, así que creo que también eso me ayudó mucho y ni modo, a seguir usando la mascarilla, aunque sea aquí en casa yo, porque tengo que proteger a mi bebé, Mirka. Pues seguro que sí, gracias, Jessy. Hasta luego, nos vemos pronto. Seguro que sí, hasta luego. Bueno, gracias por conectarte con nosotros.